Hoy en Planeta Camión, invitados por MAN Latinoamérica, viajamos a Brasil para probar un MAN TGX 29 440 6x4 y comprobar todas sus características de confort y performance en las más variadas condiciones de ruta. Todos los detalles del producto lanzado en el mercado del hermano mayor del Mercosur, disfrutados al volante de la unidad. Así comienza esta aérea. ¡Gracias! Auspician este programa Volvo Trucks & Bases Driving Progress Volkswagen, tecnología alemana Enamorate de su capacidad, confort, potencia y seguridad. Enamorate de tu nueva compañera de trabajo. Nueva Sprinter de Mercedes-Benz. ¡Gracias! 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 Un buen camión es el que te saca un peso de encima. Daily Track, 7 toneladas y 2 años de garantía para los trabajos más duros. Daily, carga con todo. Ibeco. A auspicia Hale, desde 1901, sinónimo de excelencia. Ruta 3, kilómetro 66, 300 Cañuelas. Teléfono 0054-2226-431820. HaleTrailer.com El concesionario oficial apta de la red de Volkswagen Camiones y MAN en Cubatao, Brasil, fue la base de partida para el test drive de un MAN TGX 29440 6x4, prueba organizada por el Departamento de Marketing de MAN Latinoamérica. Comprobar en condiciones reales el funcionamiento de la flamante unidad producida en Resende fue una motivación especial. La prueba permitió no solo vivir una nueva experiencia, sino que fue una oportunidad única para conocer en más detalles el TGX, comprobando su performance en su hábitat de trabajo diario. Sobre algunas características que destacan a este producto, nos comenta el ingeniero de marketing de producto camiones de MAN Latinoamérica, Claudio Santos. Este es un vehículo premium, la gran ventaja es que es un vehículo muy confortable para el conductor, es el vehículo más confortable que tenemos en el mercado, para garantizar conforto, y hay tecnologías que garantizan, además del conforto también, una calidad de conducción mejor y con una economía de combustible. Son las principales ventajas del producto. Una característica particular de este camión es su vuelco de cabina, el que se realiza presionando un botón ubicado en el estribo del lado de la acompañante. Allí aparece en su esplendor la cadena cinemática, encabezada por el motor MAN D2676, capaz de erogar más de 400 CV de potencia. A la planta motriz la complementa una caja ZF Astronic automatizada de serie que brinda con sus 16 marchas, no solo un bajo consumo, también condiciones de conducción más confortables y menos agotadoras. Completa la transmisión, un eje trasero sin reducción en los cubos. El motor es desarrollado para la situación de Sudamérica, es diferente de Europa, tiene más para el motor, tiene una potencia calibrada para la situación de Sudamérica. Es un vehículo completo, la cabina tiene todo lo que es necesario para la utilización, para un gran conforto, tiene trabas con vidros eléctricos, traba eléctrica, tiene movilizador de partida, tiene muchos puertos objetos para garantizar el conforto para el camión. La caja de transmisión es automatizada de serie con 16 velocidades y la suspensión calibrada también para nuestra realidad de carretera en Sudamérica. El diseño de este camión valoriza la aerodinámica, logrando así vencer la resistencia al aire y con esto bajar los niveles de consumo. Toma de aire en la parte posterior de la cabina, el protector de estribos, que también brinda más seguridad para el chofer, el espejo en una sola pieza y la conformación de la parrilla ayudan a esto. En seguridad y visibilidad, el conjunto óptico presenta, aun cuando no fue utilizada en el test, la luz de maniobra en curva. Un camión muy completo, que antes de salir al mercado, pasó por exigentes ensayos. Pensamos desde 2009 en los testes de ingeniería y calidad y traímos al Brasil 40 vehículos para trabajar en diversas regiones y las peores posibles, para conocer un poco más el producto y los resultados fueron bien satisfatorios. Los clientes son bien satisfechos con el producto, tanto con la parte de confort, con la parte de consumo de combustible y con la disponibilidad del vehículo también. El vehículo trabaja bastante, sin problemas de romper piezas. Mismo considerando la región central de Brasil, que es bien complicada, bien dura de trabajar. Los testes fueron bien satisfactorios y con los resultados de los testes cambiamos más de 230 itens en el producto, para garantizar un perfecto resultado en nuestro mercado. La estabilidad, el rendimiento en el camino y la capacidad de carga están aseguradas gracias a un robusto chasis y un sistema de suspensión, tanto delantera como trasera, que le permiten a este camión acarrear un equipo vitrén cargado con 50 toneladas de granos sin esfuerzos. Un argumento importante para las ventas que comenzaron tras la presentación oficial a principios de este año. Empezamos las ventas en abril, están empezando. El mercado debido a la situación de ERO5 no está muy… los volúmenes de ventas no son tan grandes debido a cambio de legislación, de dificultad de encontrar los diesel S50, pero los clientes, la previsión, la estimativa de ventas está de acuerdo con nuestra previsión. Y la idea es que a partir de 2013, los volúmenes de ventas sean más grandes. Tras la pausa, seguimos conociendo de la acción el MAN TGX Made in Brasil. ¡Ya volvemos! ¡Gracias! 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 El MAN utilizado para esta prueba estaba configurado con los máximos componentes con los que se ofrece en el mercado. Esta es la versión sudamericana del TGX, tal como lo cuenta el ingeniero de marketing de producto de exportación, Juliano Ruggeri. El camión MAN TGX es un camión que vino desde Alemania en principio, nosotros empezamos la importación de camiones en 2009, cuando empezó la marca oficialmente en Brasil y en este momento nosotros hicimos muchas pruebas en Brasil, en Chile y Argentina con estos camiones, de manera que tuviéramos condiciones de certificar el producto para el mercado sudamericano. En aquel momento nosotros hicimos pruebas de manejo, pruebas de performance del vehículo en las más distintas condiciones, en carretera pavimentada, en carretera no pavimentada, con sobrepeso, sin sobrepeso, con los más distintos tipos de remolque, con tres ejes, con doble eje. Con todas estas informaciones de los flotilleros, nosotros llegamos a un número de casi 240 cambios, modificaciones en el camión y las modificaciones van desde, como se puede decir, acabamientos de la cabina, suspensión delantera del vehículo, suspensión trasera del vehículo, largueros que fueron reforzados para las condiciones de Brasil, la transmisión que recibió más velocidades, distinto de lo que se maneja en Europa, de manera que las condiciones de manejo del chofer sudamericano pudieran ser asistidas de la mejor manera posible. O sea, el camión pudiera traer más comodidad al chofer, más rentabilidad al dueño de la flota, más rentabilidad, más performance, más productividad para todo el chofer. Y cuando hablamos de esto, hablamos de un término que hoy en día se utiliza mucho en Brasil, que es la velocidad comercial. El vehículo MAN, hoy en día, el TRX 29440 y los otros camiones de la familia, permiten que el flotillero pueda manejar sus vehículos en una velocidad comercial más alta que la competencia. Y esto se traduce en rentabilidad directamente en su bolsillo. Este es un camión que puede traer para todos los clientes sudamericanos mucha performance, mucha rentabilidad y mucha comodidad para el chofer. Así hicimos la adaptación del vehículo. De por sí, la imagen del camión es imponente. La primera percepción al tomar contacto con su interior es el confort por el gran espacio de la cabina XLX, con 1,8 metros de altura interior. El tablero brinda a un golpe de vista toda la información del funcionamiento de la unidad a través de los relojes como de los testigos lumínicos. El volante se regula en profundidad y altura presionando una tecla del tablero ergonómicamente diseñado con la radio y el equipo de aire en la consola central. También, una serie de teclas se ubican de manera que se facilita el acceso a los diferentes mandos del equipamiento. La escotilla, la doble litera y los espacios para guardar objetos son detalles de muy alto nivel y muy valorados por el conductor. Vale como dato que los MAN se producen en resente, bajo el mismo concepto que los camiones Volkswagen. Nosotros utilizamos la red de proveedores que Volkswagen ya manejara desde el principio de Volkswagen. Entonces, la suspensión del vehículo hoy en día utiliza los mismos proveedores que utilizan la suspensión de Volkswagen. Amortiguadores, los muelles, los resortes. Los proveedores del acabamiento de la cabina son los mismos que utiliza Volkswagen. La caja de transmisión es una ZF, que es la misma que nosotros ya empleamos en Brasil. Es una caja de transmisión de ZF en Brasil. Uno de los desafíos de la compañía es lograr nacionalizar aún más la cantidad de piezas de producción local y regional para brindar mayores ventajas a los transportistas locales en cuanto a costos de producto y financiamiento. Hoy en día nuestro camión ya tiene más o menos 40% de la nacionalización. Nosotros vamos a llegar a un mínimo de 65% de nacionalización del vehículo para que tengamos todas las condiciones de traer esto para Brasil, todo el financiamiento del gobierno por el BNDES y también para que esto pueda traer más ventajas competitivas cuando pensamos en exportación para el Mercosur. Porque esto es una cosa que buscamos muy rápido porque esto nos va a traer más condiciones de una venta directa a los clientes y una venta más económica. Esto trae ventajas muy buenas con respecto al financiamiento del vehículo. Esto lo veo para la mitad del próximo año, todo el vehículo ya va a cumplir con lo mínimo de 65% de nacionalización. Todavía tenemos un bloque más para compartir con ustedes de la prueba dinámica llevada a cabo en Brasil del MAN-TGX. Enseguida estamos de vuelta. Auspician este programa. Concesionario oficial de Ford Camiones, en transporte un aliado de peso. Ventas, repuestos y servicio en los principales puntos de la provincia de Buenos Aires. Nueva sucursal Avenida 44 y Ruta 36 en Lisandro Olmos. Tandil, Mar del Plata y Bahía Blanca. www.simonecamiones.com.ar Ventas camiones arroba simone.com.ar Ya salió Planeta Camión, revista número 51. Viajamos al Salón de Hannover para traerte todas las novedades que allí presentaron Mercedes-Benz, Ibeco, MAN, Scania, Volvo, Renault Trax y Ford. Te mostramos todos los detalles del Stralis Highway, el camión del año. Un informe imperdible sobre cómo distribuir correctamente la carga sobre los ejes de tu camión. Te presentamos el primer vitrén autorizado que ya está circulando. Y viajamos a Brasil para probar un MAN-TGX a carga plena. Todo y mucho, mucho más en esta edición de Planeta Camión, revista. Tu kiosco ya la tiene. O suscríbete en info arroba planeta guión medio camión punto com. ¡Gracias por ver el video! Cumplimentar los trayectos programados no fue un problema para el MAN-TGX, más allá que Entrepada tuvo que trabajar. En definitiva, prueba superada para un camión que por ahora en Sudamérica en versión Euro 5 solo será demandado por el mercado de Brasil y de Uruguay. Mientras se espera la decisión de Argentina en cuanto a implantar la normativa. Cuando hablamos de Argentina, nosotros vamos a empezar con el TRX hecho en Brasil en principio del próximo año, así que tengamos la confirmación de la legislación Euro 5. En principio, todos los vehículos TRX ya están bajo el proceso de certificación en Argentina y hasta el final del año 2012 nosotros ya tenemos el vehículo ya certificado para el mercado argentino. Así que tengamos la realización Euro 5 lista para Argentina, empezamos a vender los vehículos en el país. Hoy en día en Argentina nosotros sabemos que no es posible hacer la certificación de un nuevo modelo con la normativa Euro 3 y nuestro camión fue totalmente desarrollado bajo la normativa Euro 5. No hay planes de desarrollar un vehículo Euro 3 o Euro 4 si ya tenemos el Euro 5. Y para nosotros y para el cliente argentino no es una ventaja que tengamos el camión Euro 5 si el país todavía no está listo, preparado con el diésel mínimo S50, que es 50 partes por millón de azufre o que tenga el AdBlue disponible por todo el país. Entonces, mientras Argentina no está preparada para recibir los camiones Euro 5, nosotros no tenemos condiciones de ofrecer el camión porque esto podría traer algunos inconvenientes para los clientes. Uno de los aspectos en los que MAN en Latinoamérica está invirtiendo fuerte es en el servicio post-venta para garantizarle a los usuarios de los TGX la utilización plena de la herramienta de trabajo con repuestos y rápidas atenciones. Los clientes de los camiones MAN son clientes del segmento extra pesado, que son más sazonables y que hacen más cuenta y que quieren que levan en consideración las ventajas de economía de combustible de bajo costo de mantenimiento y que exigen una calidad de atendimiento en la red mucho más sofisticada. Y estamos trabajando con la red de concesionarios para garantizar un atendimiento premium a los clientes de MAN, garantizando que el camión se quede un menor tiempo parado para mantenimiento, para que haga una gran disponibilidad del producto para operación y con eso bajando el costo de operación, garantizando un menor costo de operación para el cliente y una mayor rentabilidad. Vamos a hacer un trabajo como hemos hecho en Brasil, de preparar la red de concesionarios, toda la red de vendas y post-ventas, de modo que tengamos el mismo concesionario, la atención a los clientes Volkswagen Camiones y los clientes MAN, porque todos están bajo la misma marca. Este es el plan que tenemos en el momento. Planeta Camión Planeta Camión fue uno de los medios latinoamericanos invitado para llevar adelante un examen en ruta del MAN TGX 29 440 6x4, acarreando un vitrén con 50 toneladas de granos de carga, y lo hemos compartido en esta edición. Un buen camión es el que te saca un peso de encima. Daily Track, 7 toneladas y 2 años de garantía para los trabajos más duros. Daily, carga con todo. IVECO Planeta Camión VOLVO TRACKS AND BASES DRIVE IN PROGRESS VOLKSWAGEN TECNOLOGÍA ALEMANA Enamorate de tu nueva compañera de trabajo Nueva Sprinter de Mercedes-Benz Guillermo Simón en Sociedad Anónima Concesionario oficial Ford Camiones En transporte un aliado de peso Nuevo Ford Cargo Podés con todo El mejor precio y financiación para toda la línea Nueva Supersal Avenida 44 y Ruta 36 Lisandro Olmos Tandil, Mar del Plata y Bahía Blanca www.simonecamiones.com.ar Ventas camiones arroba simone.com.ar Ya salió Planeta Camión Revista número 51 Viajamos al Salón de Hannover Para traerte todas las novedades Que allí presentaron Mercedes-Benz Ibeco MAN Scania Volvo Renault Trax Y Ford Te mostramos todos los detalles Del Estralis Highway El Camión del Año Un informe imperdible Sobre cómo distribuir correctamente La carga sobre los ejes de tu camión Te presentamos el primer vitren autorizado Que ya está circulando Y viajamos a Brasil Para probar un MAN TGX a carga plena Todo y mucho, mucho más En esta edición de Planeta Camión Revista Tu kiosco ya la tiene O suscríbete En info Arroba Planeta Guión Mediocamión Punto com